Hola, bienvenidos a Entre Libros y Cuadernos, yo soy Pamela. El día de hoy vamos a hablar de tendencias literarias para este año 2024. Y aquí quiero platicarles un poquito acerca de lo que yo veo, de mis predicciones para este año, basada en todo lo que vimos de tendencias en 2023. Primero que nada, y la primera tendencia que creo que va a seguir, que yo creo que esto entró desde 2021-2022, es TikTok. La influencia enorme que tiene TikTok en el mundo literario. Miren, esto de que las redes dicten qué es lo que leemos o qué es lo que se está publicando, tiene años, ¿ok? Eso creo que desde el principio de las redes se empezaron a utilizar de esta forma, agarrando más fuerza desde hace unos 10 años para acá. Y el pionero definitivamente fue YouTube. Hubo un boom de cuentas en Instagram que empezaron a publicar cosas acerca de libros, que todavía sigue, esto todavía sigue. Pero creo que nunca se había visto una influencia tan grande como la tiene TikTok, o como la tuvo en el 2023. Y es que las cuentas que hablan acerca de libros hicieron un boom. O sea, de repente leer ya no era algo tan nicho, sino que se expandió. No que por medio de videos virales, libros se hacían virales, como es el caso, por decir, de este libro de este abuelito, ¿cómo se llamaba? Stone Maidens, me parece. No sé si recuerdan, esto pasó hace más o menos un año, que la hija del autor, el autor está ya bastante abuelito, hizo un TikTok acerca de este libro, y comentó que pues no tenía muchas ventas, que el papá había escrito esto ya después de retirado, bla, 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 bla. Toda la historia a la gente le conmovió mucho, incluyéndome. Así que fuimos y lo compramos, y el libro se volvió de que el número uno en Amazon. Lo vimos también con Lailar, que este no estoy segura si se publicó en español. Si, si, aquí va a salir la portada en español, si no, pues va a salir en inglés. Pero este también fue todo un tema desde el 2022 y 2023, porque esta autora que ya era publicada, ya tenía libros para niños publicados, se hizo exageradamente famosa por un video que ella subió. Entonces se hizo viral, total de que le compraron el libro hasta para los derechos de la película, y que le pagaron una millonada. Y a la mera hora, cuando se publicó el libro, porque todo esto pasó antes de que el libro se publicara. Cuando el libro se publica, resulta que el libro es malo. Y sí me incluyo, yo también lo leí. Soy una víctima más de TikTok, y consumo lo que me dice. Pero sí, lo leí, y la verdad es que no es bueno. Es bastante mediocre. Es un libro pasable de 2.5 estrellas. Entonces, es muy, muy, muy interesante el fenómeno de TikTok, ¿saben? Porque no necesariamente hace populares libros que lo merezcan. Simplemente hace populares libros que, o la autora tiene muy buen sentido de las redes, y se sabe vender de una muy buena forma, sin necesidad de estar vendiendo su producto, que es el libro. O la gente lo hace viral porque, no sé, es una historia muy bonita como la del abuelito, que tiene su libro de misterio. Siento que esta tendencia va a seguir fuerte en el 2024, y yo creo que hasta más. Hasta más. La siguiente tendencia que vimos desde finales de 2023, y que yo creo que va a seguir este año, está directamente relacionada con TikTok también. Y esta es libros de dark romance, o libros de romance oscuros. Y aquí, para que tengan una idea, no es que estos libros no existieran antes. O sea, estos libros han estado aquí desde hace años. Es más, hace como 10 años, cuando salió el de 50 sombras de Grey, ese es un romance oscuro, es un dark romance, que fue súper exageradamente famoso, que tiene películas, que tiene todo. Pero siento que el año pasado TikTok hizo un revival, ¿saben? Un renacimiento del dark romance. Que por si ustedes no lo saben, estos libros son de romance, pero básicamente son de romance tóxico, muy cuestionable, los personajes masculinos, y que aparte incluyen muchas, muchas escenas explícitas. Ya saben, prácticamente escenas porno, digamoslo así. Es más, yo me iría tan lejos para decir que la trama principal son estas escenas, no necesariamente el romance entre los personajes. O sea, todo el meollo del asunto de estos libros es estar leyendo estas escenas, que suelen ser algunas cuestionables, porque estos libros incluyen temas que no se imaginan. Pero se van a tener que imaginar, porque si menciono todas esas palabras en un video, igual, y YouTube me lo baja, porque es medio sensible con estos temas. Pero sí, o sea, incluye muchas cosas muy cuestionables. Estos libros son enormes en las redes. O sea, pero es que es tanto el alcance que libros de este estilo tienen sus propias cuentas de TikTok. O sea, hay chicas y señoras que están 100% dedicadas a subirte un video diario acerca de todos estos libros que encuentran. Hay librerías que se han abierto en los últimos dos, tres años dedicadas exclusivamente a vender dark romance. O sea, solamente vas a esta biblioteca, a esta librería, cuando quieres comprar libros de este estilo. Y pues son exageradamente populares. Incluso en Goodreads, ya saben, esta app donde todos los lectores checamos para ver los libros que estamos leyendo, los libros que queremos leer y todo lo demás. Además, estos libros tienen una cantidad de reseñas. O sea, pero es de que 300 mil personas han dejado reseñas. Y oigan, es que un libro normal, un libro, pues sí, normal ha de tener, ¿qué serán? Unas 20 mil, 30 mil. O sea, si un libro yo veo que tiene 50 mil reseñas o 50 mil ratings o algo, para mí ese libro ya es un libro conocido. Entonces, cuando yo vi que estos libros tenían como 200 mil, 300 mil reviews, sí me quedé directamente ligado con el otro trend, la otra tendencia que vimos desde 2023 y que yo creo que va a seguir mucho en este 2024. Y es libros de fantasía romántica, pero plagados de escenas explícitas. Y miren, estos libros también, yo creo que tuvieron como que su renacimiento con los libros de Sarah J. Maas, que por aquí deben de estar, pero creo que no alcanzan a salir en cámara. Los libros de A Court of Thorns and Roses, que una corte de... No sé cómo le pusieron en español tampoco, pero va a salir por aquí. Ya ven que estos libros son de fantasía, son de fantasía new adult, o sea que, pues sí, los protagonistas tienen más de 18, pero siguen siendo jóvenes de todas formas. Estos libros son de fantasía, son fantasía romántica, pero incluyen también una que otra. Estos libros, yo creo que ella fue la que le dio el renacimiento a este género, porque a partir de que esta serie sale, empezaron a publicar un montón de fantasía romántica llena de escenas. O sea, es fantasía romántica new adult. El año pasado se hizo como que un rebranding y ahora se le llama romántasí, o romántasía. Y eso por lo mismo de que la trama del libro es de fantasía, o sea, de que va a haber vampiros, o hadas, o fantasmas, o va a haber algún elemento fantástico, pero va a estar súper fuerte en cuanto al romance. El romance, digamos que es la trama central. Y esto se vio mucho con el éxito enorme que tuvo Alas de Sangre y su secuela, Alas de Hierro. Este es un ejemplo perfecto del romántasí, de la romántasía, donde sí, hay dragones, es un mundo de fantasía, pero pues la trama principal sigue siendo la de la protagonista Violet, con el guapísimo, que no me acuerdo de su nombre, pero es con él, es con él. Ese es todo el meollo del asunto de estos libros. Y así como este, hay un montón. Entonces esto definitivamente muestra como que un cambio en cuanto a los gustos de la gente o de las mujeres en específico. Y es algo que siento que vamos a seguir viendo en 2024, porque me puse a checar algunos de los títulos que van a salir en el 2024 y muchos son de ese tipo. Son Romantasy, New Adult, después, y yéndonos como que completamente dando un giro de 180. Creo que este, esta tendencia de hacer todo cozy, de hacer todo lindo, agradable, amigable, va a seguir en el 2024. Y esta también tuvo su boom. Todo es cozy desde mediados de 2023 o principios de 2023. Es decir, hubo un boom de libros de romance cozy, libros de misterio cozy, libros de fantasía cozy. Todo es cozy ahora. Y creo que esto sale a partir de la pandemia. Y aquí volvemos. Es igual que todos los demás géneros de libros que se han hecho populares. No quiere decir que antes no existieran. Simplemente quiere decir que por las redes y por las circunstancias, en este caso la pandemia, estos libros se hicieron más populares. Por lo que las casas que publican libros inmediatamente empiezan a buscar oye, ¿qué autor está escribiendo de este género? Vamos a publicarlos más. Por eso de repente se ve el boom. No quiere decir que no existieran. Simplemente quiere decir que algún libro se hizo extremadamente popular de este género. Y pues ya saben, la gente que publica libros dijo de aquí somos, vamos a sacar otros 10 iguales. Estos hacen populares y boom, de repente los vemos en todos lados. Y un ejemplo perfecto por decir de fantasía cozy fue Trenza, el libro de Brandon Sanderson, Trenza del Mar Esmeralda. Este es fantasía cozy pura. También tuvimos Legend and Latte. Este tren de las cosas cozy, es que nada extremadamente malo va a pasar en este libro, ¿saben? O sea, los problemas tienden a ser problemas personales de los protagonistas. No es como que si no resuelven el conflicto el mundo se va a acabar. No. Es más bien cosas personales, son tramas, digamos, no importantes. Es más bien los vibes que te da el libro. Y lo hemos visto en todo. O sea, también el cozy mystery, que este igual, ya existía desde hace muchos años, tuvo su revival, tuvo su renacimiento en 2023. Vimos un montón, un montón de libros de misterio cozy, de libros de misterio bonitos. Que fíjense que también noté que todos estos libros de cozy romance, o sea, romance cozy y fantasía cozy y misterio cozy, todo lo cozy, suelen incluir personajes mayores. No es la típica historia de la chica de 18 años o de 20 años y de que todos son guapísimos y tienen un montón de dinero, no. Los libros cozy que se están poniendo muy de moda y que siento que vamos a seguir viendo en 2024 son libros para adultos, son libros cuyos protagonistas rondan los 30 o arriba de los 30 y no necesariamente son personas canónicamente bellas. Las descripciones en los libros cozy son personas normales, no es de que ¡Ah! Esta mujer que es la más hermosa del mundo parece modelo y todo el mundo la quiere! No suelen ser así. También en cuanto a los hombres suelen ponerlos no como el príncipe azul sino como un hombre común y corriente que te puedes encontrar en la calle y me gusta esta tendencia porque muchas veces siento que los libros hacen que idealicemos la idea de que solamente las personas que se ven como modelos merecen amor y no es así. Creo que la tendencia de libros cozy está replanteando todo este concepto de que ¡Oye! La gente común también se enamora y eso está muy bien o en cuanto a los libros de misterio cozy también es como que ¡Oye! La gente mayor de 30 también puede resolver misterios y eso está muy muy bien me gusta mucho esta tendencia aquí para que vean sí siento que es exactamente lo que a mí me gusta leer lo que me gusta ver y estoy muy emocionada de ver qué nos va a traer este 2024 en todo lo cozy. Después algo que no estoy segura que vayamos a seguir viendo en 2024 pero que noté como tendencia en 2023 y me da mucha curiosidad saber si esto va a seguir o no me gustaría saber ustedes qué piensan miren normalmente cuando un libro es una triología digámoslo así sale un libro por año pero en 2023 lo vimos con Alas de Sangre Alas de Sangre sale en verano me parece de 2023 por ahí de junio y la segunda parte nos la dieron en noviembre o sea no fueron ni 6 meses y ya teníamos el libro número 2 y también lo vimos con Divine Rivals este libro salió la primera parte a principios del año me parece febrero marzo y la segunda parte ya la teníamos para diciembre publicaron la continuación muy juntita que esto yo siento que se hace pues la verdad como todo en esta vida se hace para generar más ingresos en lo literario las casas que publican libros desde hace desde pandemia digámoslo así han estado reportando muchas pérdidas hay muchos despidos de personal también han estado bloqueando autores pequeños porque simplemente esos libros no se venden estas empresas perdían mucho dinero entonces siento que cuando un libro se vende mucho o se hace viral no se quieren esperar al tradicional uno o dos años para sacar la secuela sino que la sacan lo más pronto posible ya saben porque hay que agarrarse del hype de que ahorita todavía todo el mundo está hablando de este libro y pues todo el mundo quiere saber qué pasa y van a comprarte la secuela entiendo este razonamiento pero también entiendo que mucha gente se quejó acerca por decir con alas de sangre la calidad de alas de hierro la consideran inferior a alas de sangre que yo no siento que sea necesariamente porque se publicara rápido porque miren nosotros no sabemos igual el autor ella tenía los dos libros listos igual y era una historia grandota y ella simplemente la cortó en dos y nosotros no sabemos o igual y si igual como la gente dice de que por pues la presionaron de que tienes que sacar el segundo libro para hacer mucho money ahorita y ella escribió lo que se le dio a entender y listo libro publicado o sea nunca sabremos la verdad pero si me da mucha curiosidad ver si esta tendencia de publicar las secuelas de los libros rápido va a seguir en 2024 o no si creo que este año por decir vayamos a ver la tercera parte de alas de sangre igual la vamos a ver en verano porque por ahí recuerdo que había mucho chisme en los blogs literarios de que ya se tenía la fecha de que se iba a publicar pero que no la habían compartido en redes todavía entonces pues quien sabe vamos a ver esto ya lo veremos conforme vayan pasando los meses en este año y con eso terminamos predicciones y tendencias para este 2024 cuéntenme ustedes qué piensan creen que estas tendencias si vayan a seguir en el 2024 están de acuerdo conmigo ustedes han visto alguna otra tendencia que no haya mencionado yo en este video también los veo en los comentarios y nos vemos también la próxima semana el próximo lunes hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!